me he sentido muy bien muy a gusto siento que ha sido una buena decisión que me ha ayudado a lo que soy hoy a veces me pongo a pensar que ya han pasado tres años tres años y tres meses y siento que ha pasado muy rápido pero que ha sido una buena experiencia claro que sí la mayoría de esas misiones tienen menos del 90% así que un 96% para mí excelente